Estamos aquí en el penal de Palma Sola con nuestras brigadas médicas para atender también a los internos. Estamos con el coronel Céspedes, gobernador de la cárcel de Palma Sola, el doctor Marcos, que también es el director del régimen penitenciario. Iniciando este trabajo dentro de Palma Sola con los internos, con los privados de libertad, vamos a hacer una revisión, una evaluación de todas aquellas personas que tengan signos o síntomas o que tengan enfermedades de base y que tengan que ser atendidos para evitar cualquier situación o complicación posterior. Es por eso que nuestras brigadas, Una Esperanza por la Vida, de las redes de salud, también proporcionadas por el CEDES, están aquí iniciando el trabajo, van a estar durante todo el día y los días o el tiempo que sea necesario para poder atender a todas las personas, a todos los internos. En la ciudad de Santa Cruz hemos entrado a primeras horas de la mañana a la cárcel de Palma Sola para atender a esta población vulnerable y que necesita ser atendida al momento. En Palma Sola, de acuerdo al reporte del régimen penitenciario, son 61 personas que han dado positivo, de las cuales 27 están ya en sus centros de aislamiento, en sus centros de recuperación que tiene actualmente Palma Sola. El trabajo que han realizado nuestras brigadas hoy, alrededor de 10 médicos, han entrado para poder atender diversas patologías, no solamente a las personas que tengan sospechas de coronavirus, pero también así a otras patologías que necesitan ser atendidas también. Hemos atendido un total de 127 personas hoy día, de las cuales se ha establecido 5 de ellas con sintomatologías que hacen sospechar que son COVID-19 y obviamente se les ha tomado todas las medidas necesarias, se les ha dado un tratamiento y se los ha llevado a su centro de aislamiento para que ellos puedan recuperarse desde ahí. Al momento, la buena noticia es que no han habido complicaciones en estas personas que han dado positivas y que están dentro de la recuperación ahora en Palma Sola. Entonces, esa es una buena noticia porque se ha ido controlando a todo este personal, los mismos médicos del régimen penitenciario, pero también conocemos de que han dado también algunos positivos y otros han tenido que aislarse, por eso es que nuestras brigadas han ido a fortalecer este trabajo del régimen penitenciario. También se ha hecho vacunación contra la influenza, la influenza se han vacunado 309 personas hoy, que también es muy importante porque estamos todavía en una época donde la influenza también es una patología que está todavía vigente. Asimismo, se ha atendido a otras personas con patologías de base, como hipertensión, diabetes, asma, personal que tiene problemas en la piel. Entonces, se ha entrado con medicamentos totalmente gratuitos, por supuesto, a atender toda esta población que necesita ser atendida y, por supuesto, semanalmente se hará una evaluación y un seguimiento a estas personas que han sido atendidas. Ese es el informe que tenemos de las brigadas que han trabajado hoy en el día en la cárcel de Palma Sola. Muchas gracias.